de la Universidad de Guadalajara. Me decía que cada año hay conclusiones. ¿El año pasado de qué fue? Sobre la reforma constitucional, en donde entraron los derechos humanos o derechos fundamentales del hombre, en lugar de las garantías individuales y una serie de modificaciones constitucionales, que afectan las currículas de las escuelas de derecho del país. Y bueno, tendríamos que hacer el análisis. La propuesta comúnmente siempre van distinguidos juristas del país. El año pasado fue la ministra Olga Sánchez Cordero, el pasado don Sergio García Ramírez, y gentes del más alto nivel jurídico, en donde participan con los directores para provocar ponencias, provocar reformas legales y proponer al Congreso de la Unión y al presidente de la República las posibles reformas que de carácter legal se hagan. ¿Sí les hacen caso a los diputados? Bueno, en parte sí. Y finalmente, cuando llegan los juristas a la Cámara de Diputados, son los que son más activos y participan en las reformas legales. Porque luego encuentra uno gente que no es abogado y anda haciendo leyes, ¿no? Tienen una comisión de asesoría jurídica que ojalá siempre hicieran caso. Quiero aclarar que las reformas no las hacen los abogados. Lamentablemente la hace un grupo heterogéneo de profesionistas o sin profesión que llega a las cámaras de diputados estatales o federales. Y entonces aquí donde se dan, bueno, pues una serie de formas lentas, a veces malas y leyes inaplicables. Y es que de repente uno no las entiende. Maestro Samuel Fernández, ¿qué tanto se preocupan las facultades con esta, qué le podemos decir, con este nacimiento exponencial de escuelas patito, que dan clases de todo? ¿Qué preocupación causa a las facultades con tanta experiencia como las de ustedes? Mire, desgraciadamente la Universidad de Guadalajara, a través de los centros regionales que también se imparte derecho y la propia facultad de nosotros, no tenemos la posibilidad de la escabida. ¿Qué significa? Que entra únicamente ni siquiera la tercera parte de los alumnos. Y consecuentemente, con ese motivo, tienen que buscar otras alternativas. Si tienen posibilidades, se van a escuelas particulares con cierto reconocimiento. Hay veces que los recursos son muy limitados y, consecuentemente, pues buscan las escuelas donde les cobre más barato la colegiatura. Y por eso, desgraciadamente, se han incrementado el número de escuelas incorporadas. Pero, desgraciadamente, son escuelas que, en muchos casos, no cumplen con los mínimos requerimientos que se debe tener una institución de esa naturaleza. Estoy viendo que ustedes tienen, un abogado, cuando egresa con ustedes, tiene por lo menos cuatro años de práctica. Bueno, finalmente tiene toda una formación teórica y práctica que le ayuda a tratar de ser competitivo y con los conocimientos suficientes. Nuestro problema es que hay escuelas en donde van muy pocas horas, o van un día a la semana, o simplemente hacen la carrera en tres años. Y es imposible aprender las ramas fundamentales del derecho en tan poco lapso. Entonces, la verdad es que también hay incompetencia. Pero el título de abogado que expiden y que también avala la SEP en condiciones, pues no reúne los requisitos de calidad que debería tener. ¿Esos son algunos problemas que han abordado ustedes como facultades? Sí, tenemos un organismo acreditador nacional de programas de derecho, donde reconocemos los programas que tienen excelencia o que tienen todos los requisitos mediante una serie de evidencias, sus profesores, sus estudiantes, sus instalaciones, sus bibliotecas, sus computadoras, su infraestructura, cómo los admiten, cómo egresan, qué exámenes tienen, qué tratamiento le dan a los reprobados, qué recursos económicos tienen para solventar todo este tipo de cosas. Hoy en día, ANFADE, que constituyó la CONFEDE, la CONFEDE es el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho. Tenemos acreditadas en el país cerca de 60 facultades de derecho, entre ellos la Universidad de Guadalajara, que gozan del aval de la acreditación y dura cinco años. Son 60, pero por ahí me dicen que aquí en Jalisco tenemos un montón. Desgraciadamente son más de 50 escuelas de derecho, de las que aquí en Guadalajara está solamente la Universidad de Guadalajara acreditada por CONFEDE, algunas privadas se han acreditado vía FIMPE, es una federación de instituciones de educación superior privada, se llama FIMPE, está la Autónoma, está la UNIV, está el ITESO. Pero me dijo pocas. Muy pocas. O sea, de 50 escuelas de derecho que tenemos en Jalisco, pocas están acreditadas. No llegamos a 10 acreditadas, hay 40 que consideramos patito, y que desgraciadamente los títulos no lo dicen y la CEP sigue sin ver la calidad. Jóvenes que quieren estudiar derecho, fíjense muy bien en dónde van a estar. Fíjense que solo hay 10 escuelas acreditadas, podemos decir, estoy yendo larga, en el Estado, 5 escuelas acreditadas más o menos en el Estado de Jalisco y que los demás, sus planes de estudios no están actualizados y no están a la altura de las exigencias legales. Y luego eso nos afecta a los ciudadanos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.